Bueno, la idea es hablar de superficies en R4 y R5, pero para comenzar, primero voy a hablar de curvas en el plano, curvas en el espacio y superficies en R3, que son cosas para las cuales hay un montón de libros, un montón de trabajos, es algo clásico, aunque hay resultados recientes y sigue habiendo investigación sobre curvas en el plano, sobre curvas en R3 y superficies en el espacio de dimensión 3. Y todo eso es para motivar el estudio de superficies en R4 y en R5 e ilustrar las técnicas posibles, o al menos las que yo uso, para estudiar estas superficies. Entonces, la primera cosa que quisiera ilustrar es, yo creo que, bueno, para quienes no han cursado cosas de geometría diferencial, hay, dado una curva en el plano, vamos a poner curvas planas. Hay una noción que se llama curvatura o el radio de curvatura, o está ligado a lo que se llama el círculo osculador. Son varios objetos equivalentes. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar propiedades de una curva en la vecindad de un punto. Entonces, me interesa por ejemplo, saber cómo se comporta la curva en un punto dado. Y, pues, puesto que el estudio es local, pues me interesa nada más aquí una pequeña vecindad. Y en esa vecindad, pues voy a poner unas coordenadas para estudiar la curva. Entonces, estoy suponiendo que estoy considerando curvas diferenciables y que se portan bien, que en cada punto tienen una recta tangente. Y que varía suavemente la recta tangente. Entonces, como voy a hacer el estudio local, pues voy a escoger mi sistema de coordenadas, de manera que en la vecindad, bueno, voy a tomar la recta tangente como eje X, la recta perpendicular como eje Y, y en una vecindad, pues, la curva se puede ver como la gráfica de una función. Siempre es posible hacer eso, al menos en una vecindad. Fíjense que tal como está mi dibujo, esto no es la gráfica de una función globalmente. Porque para este X tengo dos Ys, y eso no es función. Pero si me restrijo a una vecindad aquí, sí tengo una función. Y siempre puedo escoger una vecindad suficientemente pequeña para tener una función. Entonces escribo Y igual a F de X en esta vecindad. Y tenemos que, por el sistema que escogí de coordenadas, tenemos que F de 0 es igual a cuánto? A 0, ¿no? Y F' de 0 es igual a, también a 0. La pendiente es horizontal, es el eje X. Bueno, entonces tenemos esas condiciones. Y escribiendo la serie de Taylor de esta función, tendría yo que F de X, escribiendo la serie de Taylor basada en este punto, comienza, pues es F de X 0, bueno, F de 0 es 0, más la derivada en 0 por X, pero la derivada de 0 es 0. Entonces comienzo con los términos de grado 2, un medio de F' de 0 por X cuadrada, más F' de 0 por X cúbica, etc. Sería la serie de Taylor de la función. Y, pues lo que voy a, una de las cosas que quiero hacer es, para estudiar esta función, es hacer, en primer cálculo que voy a hacer, es el siguiente. Tomo un punto en coordenadas X 0 y trazo la recta normal. Esa recta normal intersecta la otra recta normal, la recta normal en el punto que nos interesa en un punto dado, que en general no van a ser paralelas, se cortan en un punto. Y me interesa saber, cuando X 0 tiende a 0, cuál es la posición de ese punto, si hay una posición límite, y el hecho es que sí hay una posición límite. Entonces me interesa saber cuál es la posición límite de este punto de intersección. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente calcularla, y esa posición límite, fíjense que lo que me da sería como el eje instantáneo de rotación cuando me muevo la normal. En lugar de ir de X 0 a 0, me empiezo a mover de 0 a X 0, sería el punto, el eje instantáneo de rotación, sería un punto que tiene velocidad 0 instantáneamente. Y ese punto que estoy buscando. Entonces, bueno, calculemoslo. Esta recta tiene pendiente, la tangente tiene pendiente f' de NX 0, ¿verdad? Entonces, esta recta tiene pendiente menos 1 entre f' de X 0, y su ecuación es que menos f de X 0 igual a menos 1 entre f' de X 0 por X menos X 0. Y ahora sí quiero ver la intersección con el eje Y, es decir, con X igual a 0, lo que tengo que hacer es hacer simplemente X igual a 0. Entonces, la intersección... La intersección... La intersección... ¿Está bien escrito? No me empiezo a dudar. La intersección está dada, la coordenada está dada por Y igual a f de X 0. Entonces, hago X igual a 0, entonces me queda menos menos hace más X 0 sobre f' de X 0. Pero f' de X 0, si lo calculo aquí, es igual a f' de 0 por X 0, más un medio de f' de 0 por X 0 cuadrado, etc. Simplemente estoy evaluando la derivada de esta función. Entonces, lo que tengo aquí simplemente es f' de 0 por X 0, más f' de 0 por X 0 cuadrado, sobre 2, etc. Entonces, quiero ver cuál es la coordenada límite cuando X tiende a X 0. Y aquí se ve claramente, puesto que la función es continua, entonces f de X 0 tiende a f de 0, que era 0. Y el límite de esto, cuando X tiende a X 0, a 0, perdón, es... Entonces, el límite... Oye, cuando X 0 tiende a 0, es igual a 1 entre f' de 0. O sea, que la posición límite... La posición límite, que vamos a escribirla aquí, entonces tenemos esto... La posición límite... O por aquí, la posición que tiene radio R... Bueno, tiene longitud R... Es precisamente 1 entre f' de 0. La segunda derivada nos da esa longitud. Que sería la longitud de un... Sería el radio de un círculo que aproxima a lo mejor a la curva, que se llama el círculo osculador. De hecho, ejercicio... Muy fácil. Si consideramos el círculo... Consideramos ejercicio... Si consideramos el círculo... Todos los círculos tangentes... Aquí... Y buscamos el que se pega mejor... A la... A la curva... De hecho, es el único que la atraviesa... Una manera de encontrarlo es escribir la ecuación del círculo. La ecuación de un círculo así, de radio R, es... Y menos R al cuadrado más X cuadrado igual a R al cuadrado. Si calculamos la serie de Taylor en cero de este círculo... Nos da... La serie de Taylor... Nos da... Vamos a poner... H de X es igual a 1 entre 2 R por X cuadrada. También comienza con los términos cuadrados, dado que es la tangencia. Todas en cero valen cero. Y todas tienen la misma tangencia horizontal. Entonces comienza con términos de grado 2 más... Entonces un ejercicio es calcular qué es esto. Eso es muy fácil calcularlo. Entonces tenemos que el círculo que tiene la serie de Taylor más parecida a la serie de Taylor de nuestra curva... Es el que tiene radio igual a 1 entre la segunda derivada. Entonces, bueno... Estábamos mostrando entonces que el punto que habíamos encontrado aquí... Era el centro de este círculo que aproxima mejor a la curva, que se llama el círculo osculado. Entonces, bueno... Tenemos ya dos maneras de calcular. Hay otra manera que se utiliza mucho para superficies... Que es la aplicación de Gauss. Pues aplicación de Gauss. Y entonces si tenemos Y igual a F de X, que es nuestra curva, podemos escribir esa curva de la forma F de X, Y igual a cero, con F de X, Y igual a F de X menos Y. Podemos escribirla así. Entonces, los ceros de esta función de dos variables son precisamente la gráfica de nuestra función. Y eso, otra vez, todo es local. Estamos en la vecindad de un punto. Y entonces, bueno, tenemos esto. Y la aplicación de Gauss, yo creo que muchos lo habrán de ya visto. Es una aplicación que va de cada punto de la curva. Le asocia su vector normal y lo envía al origen. Vector normal unitario. Aunque, bueno, su vector normal unitario, y después vamos a discutir un poquito sobre eso, es que no hay uno, hay dos. Hay dos vectores normales unitarios. Y normalmente se elige uno de los dos. Pues si nos da tiempo, vamos a ver que en realidad la mejor opción es elegir los dos. Es decir, que la verdadera aplicación de Gauss no va de la, no envía la curva en el círculo, sino envía lo que se llamaría el aso unitario en el círculo. Es decir, el aso unitario aquí consiste de dos vectores. Este y este. Pero eso lo vemos más tarde. Por un momento, considero la manera tradicional de hacer el cálculo, entonces tendríamos aquí, este es el vector, bueno, W, cero, W, X, y entonces la aplicación de Gauss, gamma, entonces tendríamos que gamma de X es simplemente el vector normal. Y la diferencial de esta aplicación nos da, otra vez, la curvatura. Y, bueno, el cálculo simplemente viene de un vector normal, por ejemplo, es el gradiente de F. Sabemos que el vector gradiente es siempre normal, pero no es unitario. Entonces, para hacer un unitario, escribimos omega de X igual a X sobre la norma de X. Y ya tenemos un vector unitario. Y si queremos calcular la diferencial, nada más observemos una cosa. Aquí tenemos, observación, tenemos que calcular la diferencial en cero. Eso es importante, en cero. Observación. X, ¿qué es esto? La norma del gradiente es igual a 1 más F' de X. Al cuadrado, al cuadrado, a la 1 medio. Es esto, ¿no? Entonces, si tomo esto, viviendo la serie de Taylor de esto, otra vez, en cero, y lo voy a poner con menos uno, porque está aquí como denominador, obtengo simplemente que esto es igual a 1 menos F' de cero al cuadrado, sobre 2, por X cuadrado, más, etc. No tiene término lineal. No tiene término lineal. Entonces, eso quiere decir que la derivada de omega es lo mismo en cero, es lo mismo que la derivada de nu en cero. Entonces, no necesito el denominador en cero. Entonces, eso implica que nu prima, bueno, Dcio de X de omega, X en cero, es igual a Dcio de X de nu en cero. Y eso, ¿qué es lo que nos da? Simplemente va a ser F' de cero, cero. Esta parte, F' es la que va de la recta tangente. Es una diferencial. Esta, que acabamos de calcular. Y va de la recta tangente a la curva, o envía vectores tangentes aquí, sobre vectores tangentes al círculo. La parte que cuenta, digamos, es lo que estamos calculando. Pero la parte que depende de X. Esa era la dirección normal. Entonces, la diferencial de la aplicación de Gauss es otra vez la segunda derivada en cero. Eso se le llama la curvatura. Se le escribe como K y se llama la curvatura. Entonces, después de todo lo que hemos visto, tenemos entonces que la curvatura es uno entre el radio de curvatura como radio del círculo oscurador. Y tenemos, ya vimos cuatro maneras de calcularlo. Todas requieren realmente muy poquitos cálculos. Y todas son diferentes. Voy a ver una más. que tiene que ver con los métodos que me interesan a mí. Más. Entonces, cáustica, caustica de una familia de funciones. ¿Qué cosa es eso? Una familia de funciones significa que tenemos un conjunto de funciones que dependen de parámetros. Y la cáustica es el conjunto de los parámetros para los cuales la función correspondiente tiene un punto crítico que es degenerada. Entonces, esa definición es general, no importa cuántas variables tengamos. En el caso de una variable, ser un punto crítico degenerado significa que la primera derivada se anula y que la segunda también. Si tenemos dos variables, significa que las parciales se anulan y que la matriz de segundas derivadas tiene determinante cero. O sea, tiene un kernel. Eso significa ser degenerado. Entonces, la caustica de una familia de funciones es el conjunto de parámetros tales que la función correspondiente correspondiente de un punto crítico degenerado. O se dice un punto crítico que no es de Morse. Esa es la manera de decirlo. Un punto crítico degenerado que no es de Morse. Esa es su definición general para la caustica de una función. Ahora, voy a considerar un ejemplo particular que es la función la familia siguiente de funciones. Considero los puntos en el plano cada punto en el plano tengo mi curva parametrizada que es gamma gamma de T y voy a considerar la distancia del punto Q a la curva a los puntos de la curva la distancia al cuadrado prefiero dividirla sobre dos. Entonces, FQ de T es un medio de la norma de gamma de T menos Q esta es una diferencia vectorial al cuadrado o lo que es lo mismo un medio de gamma de T menos Q gamma de T menos Q esta notación es el producto escalar. Entonces, tengo tengo esta familia de función entonces, para cada Q en el plano tengo una función. entonces, el conjunto de parámetros que me define la familia de funciones son precisamente los puntos de nuestro espacio. Entonces, la cáustica de esta familia van a ser ciertos puntos de nuestro espacio y son los puntos que se hacen que la función correspondiente al Q correspondiente tiene un punto crítico que es degenerado. Como es de una sola variable significa que tiene un punto crítico tal que la segunda derivada también se anula. Entonces, si calculamos F' de T ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos gamma' de T gamma de T menos Q es esto, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Si fijamos un T significa fijamos un T aquí esta es gamma de T significa que gamma de T menos Q que es este vector es igual a cero eso significa este punto crítico significa que este vector es perpendicular al vector derivada gamma de T Entonces, si fijo un T y busco todos los Q que satisfacen esto me da toda la recta normal a la curva en gamma de T eso es lo que me está diciendo la primera y la primera derivada se anule y la segunda derivada se anule F' eso significaría que sean puntos degenerados entonces para este gamma de T fijo estaría buscando un punto particular aquí dentro de esta recta significaría esto nos da gamma de T con gamma de T menos Q más gamma de T gamma de T gamma de T igual a cero esto me fija esta es una condición lineal que me define un punto aquí un único punto y de hecho si aplicamos esto a nuestro caso particular de describir la curva como la gráfica de una función en ese caso particular pues vamos a gamma de T igual a T f de T tenemos entonces que bueno voy a escribirlo como columnas gamma prima de T vamos a ver bueno gamma prima de cero es igual a cuánto a uno cero ¿cierto? porque la derivada de f era cero era un acuerdo y luego tenemos gamma de cero es igual a cero de f de cero ¿cierto? entonces ya tenemos gamma prima gamma v prima y ahora escribimos ese producto en cero lo que queremos calcular en cero entonces ¿qué es lo que tenemos? escribiendo ese producto tendríamos producto escalar de cero f v prima de cero con esto es gamma v prima gamma de T perdón gamma de gamma de cero gamma de cero es igual a cero cero ¿verdad? eso es lo que habíamos supuesto entonces gamma de cero menos q sería menos q y q bueno vamos a poner como q uno q dos ¿cierto? producto escalar más el producto escalar de gamma prima con gamma prima que es uno en nuestro caso más uno igual a cero entonces si hacemos el producto escalar ¿qué es lo que nos queda? nos queda q dos f v prima de cero con un signo menos más uno igual a cero eso implica q dos igual a uno entre f v prima de cero distancia q dos es otra vez el radio de curvatura entonces lo que acabamos de mostrar en este caso lo hicimos para t igual a cero con esta forma de escribir la función pero esto que acabamos de hacer no depende de la manera de escribir la curva como gráfica de una función esto es general entonces lo que acabamos de ver es que cuando calculamos cuando consideramos la cáustica de esta familia de funciones lo que obtenemos es el conjunto de todos los centros de los círculos osculadores conjunto de todos los centros de curvatura que de hecho para por la primera definición que utilizamos el primer cálculo ese conjunto de centros de curvatura pues digamos que es algo así el dibujo clásico digamos este es el punto este es el centro de curvatura el conjunto de centros de curvatura es una curva que es tangente a las normales entonces si este es el punto este es gama de T este es el centro de curvatura en T y este es el conjunto de centros de curvatura lo voy a poner mejor de otro color esta es la esa es la cáustica resulta ser tangente eso viene de allá de la primera definición y bueno esta es la esta es la cáustica aquí viene de la bueno de diferentes fuentes yo estoy considerando aquí el punto de vista óptico si considero mi curva inicial como una fuente de luz los rayos luminosos que cuentan en la práctica son los rayos normales a la curva inicial y lo que sucede es que en la práctica lo que obtendría es que esta curva que es la cáustica es una parte que está más iluminada que el resto del plano y de hecho el punto más iluminado es este bueno entonces esto que acabo de hacer aquí pues fíjense que aquí en ningún momento utilicé que se tratara del plano escribir eso lo utilicé ya allá cuando escribí ya las las coordenadas concretas pero esto que acabo de escribir aquí funciona si tuviera una curva en R3 además el conjunto de puntos cube están en R3 y puedo repetir el mismo cálculo exactamente aquí esta ecuación se interpretaría como el conjunto si lo pongo en R3 tendría para un punto dado esto me daría el plano normal a la curva en el punto dado en lugar de la recta normal y si lo hago en Rn tendría el hiperplano normal a la curva en el punto considerado entonces esta ecuación me da un hiperplano normal y luego esta segunda ecuación me daría esta segunda ecuación es lineal bueno afín en Q entonces me da me da un plano también entonces sería la intersección de ese plano normal este plano normal con otro plano en el caso de R3 eso nos da una recta de hecho esa esa recta tiene un nombre se llama le llaman la recta la recta polar de la curva en el punto dado si bueno si tiene una curva en R3 cada punto tiene una recta tangente y tiene un plano que se aproxima lo más a la curva aquí vive un círculo que es el círculo osculador que repite las mismas propiedades que para la curva en el plano el centro de este círculo si yo trazo una recta normal al plano que lo contiene es precisamente la recta que acabo de escribir aquí y esa recta por el cálculo fíjense que lo que tengo aquí son son distancias al cuadrado y cuando es estacionario significa que hay un círculo bueno en este caso o una esfera si estamos en R3 entonces el centro ya no de un círculo sino de una esfera entonces el conjunto de puntos de esta recta forman el conjunto de todos los círculos perdón el conjunto de los centros de todas las esferas que tienen tangencia con la curva en este punto son unas aquí todas las que tienen tangencia tangencia mayor del ordinario porque todos los que tienen tangencia me lo da el plano normal que es el que me daba la primera ecuación el plano normal me daba los centros de esferas que son tangentes ahora aquí tengo los centros de esferas que son tangentes pero más del ordinario que se pegan más a la curva y bueno puedo repetir fíjense que cuando me muevo en la curva generaba el centro de los círculos osculadores aquí aquí cuando me muevo en la curva tengo una recta para cada punto entonces con esa recta genero una superficie que sería la cáustica precisamente está definida por esta manera y de la misma manera que para curvación del plano si esta curva es una fuente de luz la región del espacio que está o la parte del espacio que está más iluminada está precisamente esta superficie generada por estas rectas sería la cáustica y bueno como ven está dada por simplemente dos ecuaciones muy simples y repito funciona para R3 funciona para R4 funciona en todas dimensiones bueno entonces este es el método que a mí me interesa los últimos dos métodos bueno más bien el primero y el último son los que los que más me interesa que tienen que ver ambos con cáusticas ¿cuánto tiempo me queda? ok luego media hora bueno de hecho podría repetir el método inicial con el que empecé de considerar una recta normal en un punto una recta normal en un punto vecino esas dos rectas se intersectan en un punto y veo la posición límite de ese punto lo puedo hacer también para una curva en el espacio tengo mi curva en un punto tengo un plano normal para un punto vecino tengo un plano normal también cercano en general los paralelos se cortan en una recta cuando acerco los puntos esa recta de intersección tiende a una posición límite y esa posición límite me da precisamente esta recta polar y de hecho el cálculo se puede hacer explícitamente y como es muy corto lo voy a escribir entonces el cálculo tengo dos tengo un plano normal y tengo otro plano normal que está por acá bueno el dibujo está bastante horrible lo ignoramos pero digamos la ecuación ¿qué significa? tenemos un punto aquí con gama de cero y aquí es gama de t entonces para gama de cero prima que es la derivada y tengo gama de cero que es el punto menos q igual a cero eso me define el plano normal a la curva con todos los vectores q menos gama de cero es decir tengo un q por aquí este vector q debe ser ortogonal a la derivada eso me define el plano normal y lo mismo pues para otro para el punto cercano gama prima de t gama de t menos q igual a cero ahora esta curva esta segunda ecuación la puedo reescribir como gama prima gama prima de t gama de t menos gama de cero más gama de cero menos q menos q igual a cero igual a cero ¿están de acuerdo? sumé y resté esta cantidad pero aquí quiero tener lo mismo que acá y luego pues este separo la puedo escribir entonces igual a cero entonces lo puedo escribir como gama prima de t gama de t menos gama de cero más gama prima de t gama de cero menos q igual a cero entonces el conjunto de puntos que satisfacen entonces esto viene acá la primera ecuación y esa tercera satisfacen entonces también que voy a juntar esta con esta voy a utilizar la linealidad o la bilinealidad del producto escalar y entonces lo puedo escribir como gama prima de t gama de t menos gama de cero gama prima de t gama prima de cero con gama de cero menos q ese producto esa suma igual a cero es cero para todo q que esté allí en la intersección de los dos planos o de los dos superplanos otra vez no estoy utilizando que estamos en R3 y es cero en el límite también entonces cuando t tiende a cero pero lo que voy a hacer es que voy a escribir el cero igual al límite cuando t tiende a cero de uno entre t fíjense que uno entre t aquí eso nos va a dar cuánto cuánto nos va a dar aquí el uno entre t lo meto con esta parte y lo meto con esta parte utilizo la linealidad en dos eso es lo que nos da finalmente es gama prima de cero gama prima de cero más gama de cero por gama de cero menos q es lo que ya teníamos antes entonces nos da la misma cosa entonces esta esta podemos siempre considerar aproximar considerar dos puntos cercanos considerar los planos normales tomar el límite o la caustica definida en términos de familias de funciones bueno bien entonces paso a superficies porque ya no queda mucho tiempo superficies voy a ir un poco rápido superficies entonces ahora si tengo una superficie voy a repetir la misma idea de que si tengo una superficie voy a estudiar lo que pasa cerca de un punto considero su plano tangente y en ese plano tangente pongo sistema de coordenadas estudio es local siempre puedo considerar la superficie como la gráfica de una función z igual a f de x y y puesto que el plano es el plano tangente tendría f de cero cero igual a cero y voy a escribir las parciales con subíndices fx de cero cero igual a cero f y de cero cero igual a cero donde fx es igual a d cx de f es para ser más corto entonces tendría que las parciales no porque es el plano tangente y puedo repetir la construcción de la aplicación de Gauss y cuando llego a la aplicación de Gauss haciendo el mismo tipo de cálculos que hice con la aplicación de Gauss acá exactamente la misma construcción nada más que ahora tengo un gradiente voy a tener voy a tener f de x y z igual a f de x y menos z considero todo exactamente igual incluso la parte de que la norma a la menos uno también es igual a uno más términos de grado dos todo se repite entonces cuando hago el cálculo aquí tenía la segunda derivada en cero lo que voy a tener cuando tenga la diferencial de esta aplicación de Gauss es diferencial de la aplicación de Gauss en cero va a ser simplemente la matriz de esa diferencial simplemente lo que nos va a dar es la la matriz de segundas derivadas la matriz gesiana es una matriz simétrica y que tiene entonces siempre valores propios reales y que tiene y que tiene determinante en general diferente de cero pero bueno puede ser cero también pero va a ser el producto de los valores propios el cristian el algo que vamos a considerar ahora que se llama la curvatura de Gauss y tenemos dos direcciones propias que además son perpendiculares siempre pasa eso entonces cuando tengo la superficie estudio el punto resulta que hay dos direcciones propias para esta matriz que son perpendiculares y esas direcciones propias una manera de construirlas alternativa pero que es equivalente es si considero todos los planos que contienen la recta normal cada plano va a cortar la superficie en una curva a esa curva le puedo calcular su curvatura o su círculo de curvatura resulta que hay dos direcciones especiales para las cuales la curvatura o el círculo de curvatura es crítico máximo o mínimo local y nada más hay un máximo local y nada más hay un mínimo local entonces son globales resulta que esas direcciones son perpendiculares y coinciden precisamente con las direcciones propias de esta matriz y las curvaturas máxima y mínima resultan ser los valores propios de esta matriz entonces es una propiedad que viene inmediatamente derecho a que esta matriz sea simétrica entonces en cada superficie siempre tenemos un campo de cruces ortogonales que son las direcciones se llaman principales direcciones principales y las corturas correspondientes que serían los valores propios se llaman corturas principales bueno entonces eso lo tenemos que generar para para una superficie y esto que acabamos de hacer aquí bueno antes un momentito si tengo mi superficie aquí la dirección normal ¿les? ¿perdón? por el momento todavía no no es que estoy haciendo cosas más generales por el momento si tengo una mi punto de superficie tengo la dirección normal allí viven los centros de curvatura de las dos curvas que tracé a los centros de los círculos oscuradores de las piezas dos curvas que me dan el máximo y el mínimo pues resulta que bueno en este caso tendría yo aquí un punto y un punto tendría dos centros de curvatura los centros de curvatura cuando me muevo a lo largo de la superficie si considero otro me van a dar aquí otros dos puntos entonces moviéndome aquí en una vecindad voy a tener una vecindad aquí y una vecindad acá entonces voy a generar aunque mi dibujo no es correcto en realidad la vecindad aquí yo tengo una superficie que es tangente no tengo superficies que son tangentes como esta lo normal era tangente a la caóstica pero bueno moviéndome aquí en una vecindad tengo una vecindad aquí y una vecindad acá es decir la caóstica o el conjunto de los centros de curvatura tiene dos componentes en el caso de superficies en el caso de curvas tenía una sola componente y lo resuelve esas superficies en cada punto si estás en la normal esas dos superficies son tangentes a la normal como lo pasaba como pasaba con la caóstica para curvas bueno entonces bien pues eso que acabo de hacer se puede repetir casi igual para superficies en R4 en R5 en Rn voy a hacer un ejemplo sobre todo me interesa el método de la familia de funciones y entonces a ver si tengo una familia de funciones voy a repetir lo que tenía escrito allá voy a escribir FQ pero ahora una función está parametrizada ya no por una variable sino que necesita una parametrización local dos variables de ST FQ de ST entonces lo que tengo es que son dos variables y bueno copio tal cual es igual a un medio de la normal cuadrado de gamma de ST menos Q donde Q es un punto del espacio puede ser R3 o R4 no importa que dimensión otra vez es la ventaja de esta notación que no tengo que estar poniendo todas las coordenadas al cuadrado y pues ahora lo que necesito es que tener puntos críticos según la definición que sean no degenerados entonces ¿qué significa lo de los puntos críticos? déjame ver déjame 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 mi hojita no lo perdí no importa ¿qué significa lo de los puntos críticos? esto significa que la voy a usar bueno voy a quitar la notación Q aquí bueno sabemos que es una fina de funciones entonces voy a escribir así y entonces ¿qué necesito? que F S la parcial con respecto a S sea cero y entonces ¿qué es qué es lo que esto? voy a ponerlo así como un medio un medio de gamma que depende de S y de T menos Q gamma menos Q con gamma menos Q así y entonces ¿qué es lo que lo que tendríamos? tendríamos otra vez un medio de sería gamma S con gamma de Q con gamma menos Q sería algo así ¿no? perdón sin el sin el medio gracias sin el medio y luego igual a cero y luego tendríamos F T la variada con respecto a T sería lo mismo gamma T con gamma menos Q igual a cero y eso significa que el vector gamma menos Q es ortogonal a la parcial con respecto a T y también es ortogonal a la derivada con respecto a S es un vector ortogonal al plano tangente a la superficie otra vez y ahora lo que necesitaríamos es que las derivadas segundas que me forman una matriz que es la matriz gesiana de F me den una matriz que es degenerada para tener un punto de la cáustica entonces lo que lo que necesitaríamos es de hecho un momentito voy a escribir explícitamente esto esto que es esto es un medio de gamma gamma ¿cierto? más sería gamma o menos sería menos gamma con Q ¿cierto? gamma con Q más Q Q puede ser así así cuando cuando derivo Q no va a intervenir no solamente son estas derivadas pues bueno entonces ¿qué es lo que obtengo cuando derivo? de hecho voy a escribir en general prefiero escribir menos F menos F aquí con un menos y ¿qué es lo que me queda? entonces menos F S S que sería serían las segundas derivadas de esto de hecho a esta parte le voy a voy a ponerle G ¿qué? ¿qué? ¿qué voy a tener? entonces voy a tener gamma S S con Q menos G S S eso es lo que tendría como derivada por cierto luego menos F T es igual a gamma S S con Q menos G T T y luego menos F S T sería gamma S T con Q menos G S T eso es lo que obtendría y entonces el determinante queremos que se anule los puntos de la caústica de la caústica están dados por F bueno los menos se van a poder ir nos va a quedar determinante F S S F T T F S T F S T igual a cero y bueno eso lo que nos da aquí esto no depende de para cada valor de S y T eso nos va a dar un un número porque esta es una función esto ya es un un número una función real entonces esto nos va a dar un número y esto aquí es entonces una función afín en Q entonces lo que tenemos es eso significaría vamos a escribirlo así entonces gamma S S Q menos G S S gamma S T Q menos G S T gamma S T menos Q G S T y gamma S gamma T T T T T T Terminante igual a cero y que es lo que nos da esto nos da algo que es de grado 2 en Q será afín en Q afín en Q afín en Q el determinante nos va a dar algo que es de grado 2 si estamos en R3 eso está definido simplemente en la recta normal es algo de grado 2 que siempre va a tener de hecho raíces reales son los dos puntos de los que he hablado yo ayer son los dos centros de curvatura en el cálculo explícito es de la misma sencillez que los cálculos que he hecho eso lo que da es que son los dos centros de curvatura ahora simplemente lo que hay que hacer es escribir gamma de ST escribimos gamma ahora gamma de ST como T S estamos escribiendo como gráfica de una función ¿verdad? entonces sería T S y luego F1 de T S F2 de T S etc F2 de T S por ejemplo en el caso de R4 por si es R3 es solamente F1 pero podemos hacer en Rn entonces tendríamos aquí cualquiera que sea la dimensión del espacio aquí lo que tenemos es algo que es de grado 2 en Q si tenemos solamente una sola función estamos en R3 eso nos da dos puntos en la recta si estamos en R4 eso es lo que nos dice es que aquí tenemos una cónica es una curva de grado 2 pues si estamos en R4 el plano normal el plano normal consiste de todos los centros de todas las esferas posibles que son tangentes a la superficie pero en ese plano hay una cónica que consiste de los centros de las esferas que se pegan más a la superficie sería la cónica la llamaremos focal o la parte de la cáustica que vive en ese plano normal pues en el caso de superficies en R3 la cáustica consistía de dos ramas es la unión de todas esas dos ramas para cada punto en el caso de superficies en R4 la cáustica consiste de una unión de cónicas que son esas cónicas pues son los centros de las esferas que se pegan más a la superficie las esferas que vamos a decir osculatrices a la superficie en el punto dado si estamos en R5 tendríamos una cuádrica y en Rn en general sería una cuádrica y bueno esto que acabo de hacer para superficies vale para superficie en Rn siempre tendrá algo de grado 2 porque es ese determinante lo podría yo repetir para variedades de dimensión 3 en R4 R5 etc y lo que obtendría yo sería tendría tres variables entonces la matriz que se ha tendría sería una matriz 3-3 y eso es lo que nos estaría dando por ejemplo si tenemos una superficie en R4 en cada normal tenemos tres puntos tres centros de curvatura pero si tenemos una superficie de una variedad de dimensión 3 en R5 tendríamos ahora algo de grado 3 una curva de grado 3 ya no una cónica y en general si tenemos una variedad de dimensión 3 en Rn para cada punto en el espacio normal tenemos una variedad de dimensión de grado 3 esta variedad consiste de los centros de las esferas que se pegan más a nuestra variedad de dimensión 3 entonces la dimensión de la variedad nos da el grado de de la curva del objeto que obtenemos en cada plano normal o en cada espacio normal ese objeto está formado por los centros de las esferas osculatrices es el conjunto focal o la cáustica etcétera hay muchos nombres o la evoluta también tiene también ese nombre entonces pues no sé cuánto tiempo me quedé porque hay algunos teoremos que queríamos ya terminé bueno pues esta esta cáustica por ejemplo en el caso de R4 que obtendría aquí una cónica y puedo dar la ecuación explícita de la cónica esa cónica y sus propiedades me dicen mucho sobre la geometría de la de la superficie hay todo un grupo de gente que trabaja sobre superficies en R4 y que consideran en vez de los centros de curvatura consideran los vectores curvatura no es lo mismo el vector el vector de curvatura que el centro de curvatura en el caso de una curva en el plano si tengo una curva en el plano y parametrizo con longitud de arco tengo un vector de curvatura que es normal y el centro de curvatura si aquí pongo es un punto que está en la distancia inversa si esto es K esto va a ser R pues K es 1 entre R entonces hay un grupo de investigadores que consideran el conjunto de vectores de curvatura para una superficie en R4 o en Rn esos vectores de curvatura viven en el espacio tangente a la superficie visto como espacio tangente visto como variedad es decir que no el espacio tangente afín que vive en el espacio bueno pero lo podemos meter en el espacio afín bueno pues resulta que si lo metemos en el espacio afín pues tenemos ese conjunto por primero es una elipse siempre es una elipse pues en el espacio en el plano normal en un punto dado que me queda esto es para terminar si tenemos un plano normal este es nuestro punto ahí siempre viene una elipse que es la elipse formada por los centros de no para formar por los centros perdón por los vectores de curvatura eso le llamamos elipse indicatriz siempre es una elipse que puede degenerar a veces en un segmento que sea plano pero genéricamente es una elipse por otro lado tenemos la cónica que acabo de escribir aquí entonces tenemos la cónica que acabo de escribir aquí y en este espacio voy a trazar el círculo unitario y resulta que la cónica que de la que estamos hablando tiene una relación con esa elipse que es una relación ligada al círculo unitario es que bueno para los que no conocen de la teoría de polos y polares solo menciono que si yo tengo un círculo tengo un punto exterior al círculo puedo trazar las tangentes y esta recta que le asocio se llama la polar de este punto y este punto se llama el polo de esta recta y si el punto está en el interior también puedo trazarla de hecho la manera más fácil es considerarla tengo el centro aquí tomo la perpendicular trazo las tangentes y este es el polo y esta es la polar entonces ah perdón y aquí sería entonces esto esta sería la polar y el polo hay muchas maneras de hacerlo y de hecho si tenemos la ecuación del círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y quiero ver los polos y polares con respecto al círculo tengo que ax más b y igual a 1 esa es la ecuación de una recta su polo es el punto ab es muy fácil de calcular bueno pues ahora si considero todas las rectas tangentes a la elipse y considero sus polos con respecto al círculo unitario cada recta la puedo poner de esta forma excepto si pasan por el seno ahora los polos de todas esas rectas me forman una nueva curva el teorema es esta cónica es esta cónica el teorema es esa cónica siempre y de hecho esto es una forma de dualidad puedo repetir la misma operación tomo la cónica tomo las rectas tangentes considero sus polos esos polos me forman una curva resulta ser esta elipse indicatriz en R5 los investigadores que hacen el estudio con estas elipses con los vectores de curvatura obtienen otra vez una elipse para estar cuando estamos en R5 el espacio normal es de dimensión 3 pero ellos tienen una elipse que es algo plano una curva en el plano y acá yo obtengo una cuádrica pues resulta que el conjunto de todos los planos tangentes a la elipse puedo hacer la misma construcción pero reemplazando el círculo con la esfera todos los planos tangentes a la elipse que considero sus polos le van a dar una superficie resulta ser una cuádrica de hecho es un cono y coincide otra vez con la caóstica entonces es un teorema que vale de hecho en Rn esta caóstica o esta parte de la caóstica esta cuádrica es el dual polar con respecto al esfera unitario en este caso era el círculo unitario de la elipse indicatriz que considera bueno que ya han considerado mucha gente bueno es una una de las propiedades tendría que hablar pero ya no me da tiempo de la aplicación de Gauss para superficies en R4 y que es muy interesante porque haciendo la aplicación de Gauss se ve que la aplicación no va o no debe ir de la superficie en la esfera sino de las normal a la esfera solamente voy a mencionarlo tengo una superficie en R4 el as normal es de dimensión 2 para cada punto tengo un espacio de dimensión 2 tengo aquí un espacio de dimensión 2 y ahí el conjunto de los vectores unitarios es un círculo si considero este normal lo voy a poner aquí tengo un círculo de vectores normales unitarios para cada punto tengo un círculo de vectores normales unitarios la aplicación de Gauss en realidad va del as normal que consiste del punto P y un vector unitario Q un vector unitario esto de qué dimensión es la superficie de dimensión 2 tengo el círculo de vectores unitarios en cada punto suma algo de dimensión 3 y eso va sobre la esfera S3 que vive en R o sea tengo una aplicación entre dos variedades de la misma dimensión y pues si calculo la diferencial de la aplicación de Gauss si calculo su determinante que es lo que yo hubiera lo que había hecho en R3 y el determinante era la curvatura de Gauss lo que obtengo va a ser una forma cuadrática que depende del punto Q aquí si hago lo mismo acá en realidad el determinante de esto va a ser me da un número pero ese número es una forma cuadrática aplicada a los vectores unitarios son más uno y menos uno pero como está al cuadrado no cambia obtengo finalmente este número entonces lo que lo que quiero decir porque ya no tengo que verlo explícitamente es que la aplicación de Gauss debe verse el determinante de la diferencial de la aplicación de Gauss que es la curvatura de Gauss para superficies en R3 debe verse como una en realidad como una forma cuadrática aplicada a los vectores unitarios en el caso de superficie tenemos solamente dos que es más uno y menos uno esto no cambia nada nos da el mismo número pero ese número yo lo quiero ver como una forma cuadrática en el caso de superficie en R4 obtengo explícitamente una forma cuadrática que depende del vector Q estoy aplicando el vector Q y eso me va a dar muchas propiedades análogas a las de superficie en R3 para cada dirección Q pero bueno yo creo que ya es demasiado y gracias por su atención gracias ¿hay preguntas? sí, Federico también puede ser no sé no sé no sé no sé si se conozca por ahí Efraín piensa que hay alguna cosa Efraín que anda por ahí filmando piensa que hay alguna relación pero por el punto yo no sé digamos yo prefiero por el momento concentrarme en todo lo que puedo sacar de esta aplicación de Gauss que ya son bastantes cosas luego por este que es interesante tiene dimisión 4 en el 16 la superficie en la misma ¿bien? 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 no, desde que debe haber conexión debe haber conexión nada más yo no conozco y lo he investigado no he investigado absolutamente nada en esa dirección y claro que debe haber conexión bueno, digamos depende de la geometría local en el punto los ingredientes que obtengas con esta aplicación de Gras Mañana y todo lo que puedas obtener también aquí con esta con esta aplicación de Gauss entonces debe haber muchas equivalencias o digamos algún lenguaje aquí nada más la cosa que puede que hace diferente la cosa aquí es que la aplicación de Gauss que puedo definir puede ser para R4 para R5 para Rn siempre vas de una variedad de dimensión n-1 en una variedad de dimensión n-1 y siempre el terminante de la diferencial va a ser una forma cuadrática digamos hay una uniformidad el problema con el que veo con la Gras Mañana es que para cada dimensión cambia de topología cambia de propiedades entonces como es para mí al menos es más difícil hacer un estudio sistemático y entonces debido a mi incapacidad mejor prefiero hacer ese estudio que es igual en todos lados ¿más preguntas? ¿y la segunda forma? pues la segunda forma fundamental es esa F en el punto precisamente cuando escribes la función como este digamos es la parte cuadrática la segunda forma fundamental es la la forma cuadrática definida por esta matriz o sea simplemente F X X X cuadrada más 2 F X Y X Y más F Y Y Y cuadrada esto evaluado en cero o sea en el punto esto te va a dar la segunda forma fundamental en este punto no 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 es otra cosa es no la te digo la la curvatura de Gauss es un número que lo puedo ver como forma cuadrática que sería el determinante de esto es otra cosa o sea aquí hay muchas formas cuadráticas que intervienen una es la segunda forma fundamental pero bueno cuando tomo este determinante de esto voy a en cero obtengo un número que se llama curvatura de Gauss pero cuando cuando paso dimensiones mayores ese determinante va a ser un número que puede ser interpretado de hecho explícitamente cuando lo calcula uno resulta ser una forma cuadrática aplicada al vector Q normal porque uno va a hacer la aplicación de Gauss para cada dirección normal y resulta que digamos aquí lo puedo poner como Q tiene coordenada X y Q y coordenada Y lo que obtendría sería un K1 Q1 cuadrado más 2 K1 2 Q perdón Q X Q X Q Y más K2 Q Y al cuadrado obtengo algo así el determinante de la aplicación de Gauss me da algo así donde K1 y K2 son lo que llamaría como curvaturas parciales y K1 2 es una curvatura mixta se puede calcular la curvatura intrínseca resulta que ser la traza que es K1 más K2 y el determinante de esta forma nueva forma cuadrática me da también algo que mide como digamos que mide también similarmente lo que mide la aplicación de Gauss ordinariamente como varían las áreas digamos o los volúmenes cuando envío a la esfera y resulta ser también un invariante que aparece ya en los artículos y libros de la gente que trabaja con esta elipse de curvatura o elipse indicatriz y pues bueno entonces aquí con esto reencuentro todos los invariantes que ya eran conocidos pero aparecen parece ser que unas cosas más y sobre todo nueva reinterpretación esto es para R2 cuando tengo digamos para cuando el plano normal es de dimensión 2 si el plano normal es de dimensión 3 o sea si estamos en R5 obtendría bueno aquí hay una matriz que es la matriz K1 K2 K1 K2 K1 K1 K2 K2 la matriz de esta forma cuadrática obtendría una matriz 3x3 cuando estamos en R5 asociada también a una forma cuadrática que tendría K3 y con curvaturas mixtas que bueno habría que explicar que es esto de curvatura mixta pero si tiene sentido llamarle así parece mucho algo que se llaman volúmenes mixtos o áreas mixtas dice mixto o mezclado no sé mixto o mezclado mixto o mixto mixto área si no sé el área no sé bueno yo lo conozco en inglés mixto pero no sé si es mixto o mezclado pero están mezcladas y cumple todas las propiedades de los volúmenes mixtos o mezcladas estas curvaturas que les pongo uno o dos pues bueno entonces hay todavía un montón de cosas ahí para para hacer y yo creo que es bueno investigar todas las propiedades de esta aplicación de Gauss que es reinterpretarla como su determinante como una forma cuadrática bueno pues podemos seguir la conversación debemos tener fruta y algo más acá afuera muchas gracias Ricardo muy gracias a ustedes gracias por su atención aplausos 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 aplausos